Desde tempranas horas, policías y soldados fueron desplegados en diferentes puntos de Sonsonate para recuperar territorios asediados por delincuentes. Los resultados están a la vista. Estos pandilleros fueron capturados por extorsión, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. Tenemos ya alrededor de unas 12 capturas relacionadas con el plan de control territorial. Hay decomisos de armas, hay decomisos de drogas. Creemos que con el plan la incidencia delincuencial va a bajar considerablemente. Estas capturas forman parte del plan de control territorial que lleva tranquilidad a los habitantes. Siempre hacer presencia en cada uno de los territorios que se encuentren más asediados por la delincuencia para que la economía se mueva y tenga confianza en el desarrollo económico de la ciudad, especialmente la de Sonsonate. Las acciones iniciaron desde el pasado viernes por orden del presidente Bukele. Las autoridades aseguran que perseguirán a las estructuras criminales de día y de noche para evitar delitos como los homicidios. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.